¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Spore. Estamos aquí de nuevo, vamos a crear criaturitas, a ver qué sale hoy, a ver qué cosas somos capaces de crear hoy. Tengo muchísimas ideas preparadas gracias a los comentarios que me ponéis. Me ponéis muchísimas cosas graciosas, muchísimas buenas ideas, muchas gracias. Y hoy vamos a hacer una de las ideas que me dijisteis que son animales mutantes. Sí, vamos a hacer animales con partes de otros animales. Por ejemplo, hoy vamos a empezar, vamos a empezar con un pulpo loro. El pulpo loro que sale en los Simpsons, vamos, vamos. ¡Y aquí tenemos a nuestro pulpo loro! ¡Madre mía, qué cosa más extraña! Como veis, tiene un montón de tentáculos muy bonitos. Aquí esto que es unas ramas de árbol de adorno. Aquí en lo que viene a ser esto tiene un... Bueno, creo que... Creo que esto se lo vamos a quitar. Venga, venga. Y es que quiere demasiado, demasiado... Un guarro. Míralo, míralo, míralo cómo anda. Y aquí tiene un... La verdad es que el plumaje es precioso. Aquí tiene un cañón por donde echa cacas a la gente que le enversí. Yo lo llamo el pulpo loro. Míralo cómo anda, si es que da miedo. Por Dios, matadlo, matadlo. Antes de que ponga huevos. Vale. A tus órdenes. Muerto. Que no, qué broma. Se me olvidó comentar una cosa y es que es indestructible. Totalmente indestructible. Venga, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué os parece si ahora hacemos una rana... Tigre? Una rana tigre. Venga, vamos, vamos. Vamos a intentarlo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la nueva creación de la madre naturaleza? Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Rana tigre. Sí, el nuevo felino. El nuevo felino. Felino asesino. Sin dientes. Que se pega a las paredes. Madre mía. Esto... Nada por el agua. Salta a muchísima altura como en las ranas. Tiene una mordadura terrible como la de un tigre. Es el animal más peligroso del planeta ahora mismo. Pero mirad su cara. Miradla. Mirad sus ojos. Es súper sexy además. Liga un montón el tío. A ver, pequeño rana tigre. Quiero que me suelte. ¡Son rugidos! ¡Sí! Otro, otro. ¡Vamos! Dios, es muy peligroso. Siéntate. Así me gusta. Buen chico. Respeta a su dios y creador. A ver, a ver. ¿Una rana tigre tiene ritmo en el cuerpo? No, venga. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pro... Dios mío! ¡Cómo mola! Me ha encantado. Me ha encantado esta creación. Más que el pulpo loro incluso. Y ya es mucho pedir. Vamos a hacer otro. ¿Qué os parece si ahora hacemos una jirafa... ¡Cien pies! Una jirafa cien pies. Madre mía. Va a ser difícil, pero venga. Vamos a intentarlo. Y aquí tenemos a nuestra super jirafa cien pies con alas insecto verde amarilla. Madre mía. ¡Qué criatura tú! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene una jirafa cien pies! Madre, de esto no se escapa ni 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 ni... Nadie. Absolutamente nadie. Es un ser mortífero. Y además recorre largas distancias con sus alas de moscas y le he incluido unas alas. ¿Qué pasa? Porque me parecía muy chuli. No tiene cien pies, pero básicamente porque no lo pudo hacer. Si se los pudiera poner, se los pondría. Ahí está nuestra jirafa cien pies. ¡Qué bonita es! Dios mío, es preciosa. Mira, mira, mira. Se pone en modo peligro, modo peligro. Con jirafa cien pies no se juega. Mucho cuidadito, mucho, mucho cuidadito. Tome, que cuique, que te cojo y te rajo. Super pisotón, giras cien pies, demuestra lo que estás hecha. ¡Ataca! Mira, mira cómo se pone en posición de ataque. Cualquiera le pontea esto. ¡Cómo mola, Dios mío! ¿Hacemos uno más? Sí, creo que vamos a hacer uno más. He intentado ir un poco más rápido para que me dé tiempo. Así que vamos a hacer, por ejemplo, un mono azul. Esto es azul. Tiburón. Un mono pez o un mono tiburón. Madre mía. Vamos a ver qué sale. ¡Venga! Y aquí tenemos a nuestro mono tiburón cangrejo. Sí, he decidido ponerle pinzas y cangrejo. Me hacía ilusión. Nunca antes la había usado. Y como podéis ver, es un tiburón con cuerpo de mono, aleta de tiburón, brazos, pezones de mono, ombligo de mono, pelo de mono. Por aquí está brotando poco a poco, se va transformando. Pero es un tiburón. Es un tiburón homínido. Mira cómo corre y puede nadar por el mar y puede salir a tierra a cazar. Así que cuidadito con él, cuidadito con él. Mira los ojos que tiene. Tiene ojos como de, como me molestes. Terrajón. Son ojos un poco de vago, como los monos, que son unos vagos que están todo el día y tirados rascándose la barriga y tirándose caca los unos a los otros. Pero monotiburón me ha hecho un rugido. Dios. Otro. Dios, qué bicho. Y ahora, como siempre, antes de despedir, a tirar flores. Venga, vamos, vamos, sí. Bueno, gente, espero que os hayan gustado estos animales mutantes. Ya sabéis, podéis dejar lo que vosotros queráis. Los que vosotros queréis que creáis. Si a vosotros os viene alguna idea de alguno que queréis que cree, pues es un cucaracha león. Yo qué sé. Podéis ponérmelo en los comentarios, yo los miraré e intentaré crearlos. Pronto haré un segundo vídeo de estos de los animales mutantes, porque es que puedo hacer millones, millones. Ya sabéis que podéis dejar un montón de like si os ha gustado. Compartid el vídeo que me ha ayudado muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós, monotiburón. Adiós. La cuestión es que habrá al final de este túnel. Ahora vamos a verlo. ¡Weeeee! ¡Madre mía, pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Está lleno de enemigos! Dios, está lleno de enemigos y de camiones y de cosas. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Suscríbír跟 amigos! ¡Bomba! ¡Sí! ¡Avри! ¡Bomba!